Cerca del primer paro, el Guille, que hará Juan Román, buscando el primer paro, el Guille, Samuel, llega a haber un gol de gol. ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡A los 21 minutos! Me agradezco. El conejito Gancedo, el Pipa... ¡Gol! ¡Gol! Cerna mete con todo, pero le quita a Gancedo y ahí está Angelito... ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Angelito! ¡Gol! 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 ¡Gol River! ¡Gol! Lo hizo Juan Pablo Ángel, a los 14 minutos y medio... Se viene River, vino para Aymar, vino para Juan Pablo, Hernán Díaz, se aproxima a marcarlo Gustavo, el centro de Hernán, sale Córdoba, Ángel, que va y está, viene! ¡Gol! ¡Gol de River, lo hizo a los 14 minutos, Juan Pablo Ángel, River 1, Boca 0, Juan Pablo lo hizo! Paso de Silvestre, toca a Bellucci, juega la pelota para Ferrari, la paso para Falcao, arranca, arranca, métete en el área, arranca, métete en el área, se metió en el área y está, tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de River, Radamel Falcao! Así, señores, se ha salvado, a la pelota, pegó en el travesario, fue gol, olvidate, el partido sigue 0 a 0, acá está Bellucci y esto vale, el gol de Falcao... ¡Gol! 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 Alexis! Alexis... ¡Alexis! Encarar, hermano. ¡Alexis, listo, pasa y está Falcao! ¡Gol! ¡El River! Lo hizo Falcao, los 24, señoras y señores... ...contra Gigliotti. Ahí va Zárate, están dejando a poca gente atrás, la perdió solo. Ahí está para Teófilo, viene... ¡Gol! 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 ¡El River! Lo hizo Teófilo Gutiérrez, señores... 16 minutos del segundo tiempo... Los dos cada vez defienden con menos... ...esta vez pagó Boca... ...Riverdo... También está Benedetto Cardona, Cardona... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca, de Boca! ¡Del Seneis, señores! Borre,包 de Anandes... ...Coco, Borre, Borre... ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo... ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol! ¡Adelantar el Colombiano! ¡Gol! 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 ¡Ah, deserves to be Vela! ¡Gol! 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 ¡River porIN! ¡Gol! 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 ¡Ahí va Villa! ¡Villa! ¡Villa! ¡Cantalo! 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 ¡Gol! Quería jugar con Villa. Se queda Armani. Quiere cubrir Pires. ¡Villa! 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 ¡Gol! 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 ¡Borja! 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 ¡Cantalo! 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 ¡Gol! ¡Gol!